Monseñor Hugo Alberto Torres hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación. Sigamos potenciando el trabajo, el estudio, el deporte, la cultura, donde los muchachos puedan encontrar los espacios amables y evitemos que el microtráfico los hagan los esclavos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Urabá también pidió aunar esfuerzos de todos los sectores económicos y sociales para poder superar las dificultades que dejaron los desmanes. Tenemos que pensar la región y pensarla todos, no dejarle la tarea a unos líderes particulares, sino todos los gremios, todas las instituciones, todas las empresas, todas las alcaldías. Monseñor también hace la petición al gobierno nacional, departamental y local para que se atienda con especial interés la problemática de jóvenes que hoy agudiza la crisis. Nos ha faltado una política pública o regional de juventud, porque es que la más de la mitad de la población son niños y son jóvenes. Hoy la región se mantiene en completa calma y sin problemas de orden público.